Hoy nos sumergiremos en una aventura única, explorando uno de los monumentos más enigmáticos y grandiosos del Imperio Romano, el Muro de Adriano. ¡Hola curiosas y curiosos de la historia! En este vídeo vamos a analizar a un gigante de piedra que se extiende a lo largo de la isla de Gran Bretaña, dividiéndola en dos y desafiando al tiempo con su imponente presencia. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta colosal construcción? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué un emperador romano decidió trazar una línea de piedra a través de una isla tan lejana del corazón de Roma? Pues todo eso lo vamos a analizar hoy. ¿Mola, no? Además, si queréis venir a ver el Muro in situ conmigo, sí, sí, en persona, lo tienes muy fácil, ya que el cubil de Peter y yo estamos organizando un viaje espectacular por Gran Bretaña este verano. Os dejo más información en la descripción de este vídeo y también te dejo por aquí el vídeo donde te enseñamos todo, todo, todo el viaje. Os animo a que vengáis, ya que aparte de ir a Newcastle para visitar el Fuerte de Vindolanda y el Museo Romano del Muro de Adriano, veremos, claro, el propio muro. Pero también veremos las termas romanas de Bath, iremos al British Museum, al Museo de Historia Nacional de Londres o a la Catedral de Salisbury. Y como nos gusta mucho mucho en la prehistoria, también veremos Stonehenge y muchas cosas más. Así que si en agosto no tenéis nada que hacer, acompañadnos en este alucinante viaje. Pero hoy toca hablar del famoso Muro de Adriano. Pero antes, si no quieres perderte ningún detalle de mis vídeos de historia, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? ¡Acompáñame! El Muro de Adriano Esa frontera de piedra y mortero ha sido testigo de 2.000 años de historia. Esta obra representa la avanzada técnica de construcción romana, pero también es un símbolo del poder, la ambición y la capacidad de un imperio que dominó gran parte del mundo conocido. Este muro, construido por orden del emperador Adriano, no es simplemente una barrera física entre dos tierras, es una frontera entre dos mundos, el de los romanos y el de los bárbaros. Una marca indeleble de la civilización, en un mundo que estaba en constante cambio. A lo largo de este vídeo, vamos a descubrir los secretos de este gigantesco monumento, nos adentraremos en la historia de su construcción, las teorías sobre su verdadero propósito y exploraremos cómo una obra de tal magnitud pudo cambiar el curso de la historia en la Britania romana. Y para empezar, vamos a sumergirnos en la vida y obra de un personaje clave en la historia de este muro, el emperador que le da nombre, Adriano. Este emperador no fue un gobernante cualquiera, era un líder que con una mezcla de sabiduría, curiosidad y ambición, dejó una huella imborrable en el vasto imperio romano. ¿Pero qué sabemos realmente de Adriano? ¿Y cómo un emperador llegó a concebir la idea de construir una muralla que atravesaría la isla de Gran Bretaña, de costa a costa? Pues bien, Adriano, cuyo nombre completo era Publius Aelius Adrianus, vivió en una época dorada para Roma, una era de expansión y fortaleza sin precedentes. Durante su reinado, este emperador viajero recorrió casi cada rincón del imperio, desde las calurosas arenas de Egipto hasta las brumosas tierras de Britania. Y su objetivo, aparte de conocer sus dominios, era también fortalecer las fronteras del imperio y asegurar su legado. La construcción del muro de Adriano empezó en el año 122 después de Cristo, o sea, hace más de 1900 años. Y bajo su mandato, este muro se erigió como una barrera física en la frontera norte de Britania. Pero Adriano era más que un constructor de muros, era un reformador. Un hombre que transformó al ejército romano y que, con una visión estratégica, buscó nuevas formas de consolidar y proteger su imperio. Pensad que este imponente muro se extiende por unos 120 kilómetros de costa a costa. 120 kilómetros, sí, sí, casi nada, ¿eh? Y era una obra de defensa, sí, pero aparte, era una declaración de intenciones, un mensaje en piedra que decía, hasta aquí llega Roma. Y de esta manera, este muro que lleva su nombre, Ballum Adriani o Ballum Aeliani, se convirtió en un símbolo del poder y la ingeniería romana, un recordatorio eterno de la capacidad de Roma para dominar y transformar el paisaje a su voluntad. Adriano, con esta monumental obra, dejó claro que la época de expansión había terminado y que ahora, el enfoque estaría en fortalecer y proteger lo ya conquistado. Porque imaginad un proyecto de esta envergadura tan colosal, un muro que se extiende de costa a costa, atravesando la salvaje y variada geografía de Gran Bretaña. ¿Os podéis imaginar el desafío que supuso para los ingenieros y constructores romanos? Espectacular, ¿eh? Y es que la construcción no fue una tarea fácil. Se levantó en un terreno diverso, a veces ostín, que incluía colinas suaves, valles profundos y vastos campos. Cada metro del muro tenía que adaptarse a estas condiciones geográficas, lo que requirió una ingeniería y una planificación meticulosas. Iba más allá de levantar una muralla. Era necesario crear un sistema defensivo completo con torres de vigilancia, fuertes y campamentos militares a lo largo de toda su extensión. Y eso no es poco, ¿eh? El diseño inicial del muro era impresionante. 3 metros de ancho y 4,2 metros de alto, probablemente coronado con almenas para la defensa y vigilancia. Y en algunos tramos, el muro seguía la línea natural del terreno, mientras que en otros se erigía imponente sobre el paisaje, dominando el horizonte. La construcción era robusta. Un núcleo de arcilla revestido de piedras y fortificado con el famoso mortero romano. Pero el muro de Adriano, aparte de ser una hazaña de ingeniería militar, era también una obra de arte y un testimonio del dominio romano sobre la naturaleza y sus elementos. Su acabado con un revoque de yeso de encalado le daba un brillo impresionante bajo el sol, realzando así aún más su magnificencia. Un símbolo del control romano sobre los vastos y variados paisajes de Britania. Porque este muro no solo dividía físicamente a los romanos de las tribus del norte, también representaba una frontera ideológica y cultural. Era la línea que separaba a la civilización de la barbarie, lo conocido de lo desconocido. Vamos, rollo el muro de juego de tronos. Y claro, la comparación con otros grandes muros de la historia es inevitable. Al igual que la gran muralla china, el muro de Adriano servía como una barrera física imponente, sí, pero por supuesto, era un mensaje claro para amigos y enemigos por igual. Eran también símbolos de la capacidad de un imperio para imponer su voluntad sobre la naturaleza y sobre aquellos que consideraban bárbaros. Y es por ello que los expertos han debatido durante mucho, mucho tiempo sobre la verdadera eficacia militar del muro. Porque si bien su presencia podría haber tenido un efecto disuasorio, algunos historiadores argumentan que su función defensiva podría haber sido secundaria, porque además debemos considerar el aspecto de propaganda imperial. La construcción del muro bajo la dirección de Adriano reafirmaba la imagen del emperador como un líder poderoso y visionario. Era una forma de mostrar a los ciudadanos romanos y a los pueblos sometidos que el emperador no solo protegía las fronteras del imperio, sino que también las fortalecía de manera espectacular. Y ahora, vamos a imaginarnos pasear por allí, caminando junto a esta imponente construcción que es un testigo silencioso de 2000 años de historia. Nuestro recorrido podría comenzar en el este, en Newcastle, en las orillas del río Tyne, donde el muro se eleva majestuosamente, marcando el inicio de esta monumental barrera. Y es que aquí se erguía por esos tiempos el Pons Aelius, un fuerte que controlaba el estratégico puente sobre el río. Y era en este fuerte, en esta fortificación militar, donde arrancaba nuestro muro, el inicio de una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. Y cómo no, aquí, en el corazón de esta vibrante ciudad, sentimos la pulsante huella de la Roma Antigua. Porque cerca de aquí, donde el puente Swing Bridge cruza el río, los restos de la antigua fortaleza romana, se mezclan con los cimientos de la ciudad moderna. Y ojo, porque es fascinante pensar cómo siglos después, los normandos encontrarían estas ruinas romanas y las utilizarían como base para construir su nuevo castillo, dando origen al nombre de la ciudad, Newcastle, o el Castillo Nuevo. Curioso, ¿verdad? Y si proseguimos nuestro viaje a lo largo del Muro de Adriano, nos podemos adentrar en dos de sus más impresionantes y enigmáticos sitios, Bercobisium y Vindolanda. Estos lugares son importantes restos arqueológicos y son verdaderas ventanas a la vida en los confines del Imperio Romano. Comencemos por Bercobisium, conocido también como el Fuerte de Hostitz. Situado en un impresionante paisaje, este fuerte es uno de los más completos a lo largo del Muro. Aquí podemos pasear entre las ruinas de sus antiguas barracas, graneros y cuarteles, imaginando la vida cotidiana de los soldados romanos. El fuerte ofrece vistas espectaculares del Muro y del paisaje circundante, brindándonos una comprensión más profunda de la importancia estratégica de esta ubicación. Las ruinas, impresionantemente preservadas, nos cuentan historias de un pasado donde la disciplina y la rutina militar se entrelazaban con momentos de comercio y contacto con culturas locales. Y siguiendo nuestro camino hacia el sur del Muro, a unos 50 kilómetros, nos encontramos con la joya de la corona, Vindolanda, un lugar que podremos ver in situ junto a mí, en el viaje que estamos preparando junto a Peter, del cubil de Peter. Y como os he dicho antes, os dejo más información en la descripción del vídeo. Pues bien, Vindolandia es único, y no solo por su cercanía al Muro que también, sino por los increíbles hallazgos arqueológicos que ha ofrecido al mundo. Y es que Vindolanda, aparte de ser un fuerte militar, era un asentamiento floreciente. Era el hogar de una comunidad vibrante que incluía a soldados, sus familias, comerciantes y artesanos. Y aquí, justo aquí, se han descubierto miles de objetos cotidianos, desde herramientas y armas, hasta la increíble colección de zapatos romanos. Ojo, la más grande del mundo. Y claro, estos hallazgos, nos brindan una visión íntima y personal de la vida en el límite del imperio. Pero lo que hace a Vindolanda verdaderamente especial, son las tablillas de Vindolanda. Una serie de documentos escritos en madera, que representan la correspondencia entre los habitantes del fuerte. Estas tablillas, algunas de las cuales datan del siglo I después de Cristo, son un tesoro arqueológico. Pero también un tesoro histórico, ya que ofrecen una rara mirada a la vida cotidiana, a los desafíos y las esperanzas de aquellos que vivían en la frontera romana. Espectacular. Y bueno, a medida que avanzamos por nuestro histórico recorrido, el paisaje cambia. Y con él, el propio muro. Vemos cómo se adapta a las colinas, desciende a los valles y atraviesa los ríos. Una demostración asombrosa de la habilidad y la determinación romanas. En nuestro camino, nos encontraremos con fortalezas, torres y pequeñas ciudades. Y por supuesto, cada una de estas estructuras tiene su propia historia que contar. Las fortalezas, situadas a intervalos regulares, eran centros de vida militar y civil, donde los soldados, comerciantes y artesanos convivían y trabajaban. Imaginad la actividad diaria. Soldados patrullando, artesanos en sus talleres y comerciantes negociando en los mercados. Y las torres de vigilancia, ubicadas entre las fortalezas, jugaban un papel crucial en la comunicación y la seguridad. Desde sus alturas, los centinelas vigilaban el horizonte, listos para enviar señales a lo largo del muro en caso de peligro. Estas torres, estos puntos de observación, eran también baluartes de la presencia romana en estas tierras distantes. Además, era un complejo sistema defensivo que incluía fosos, caminos militares y barreras secundarias. Y a medida que avanzamos hacia el oeste, hacia el estuario de Solway, nuestro muro llega a su fin. Esta parte del viaje marca el término físico del muro y también vemos cómo el paisaje cambia notablemente. Aquí, en la frontera del mar de Irlanda, el muro desciende hasta perderse en el entorno natural, sugiriendo un fin tanto simbólico como físico. Esta zona, a menudo menos explorada que las secciones más centrales del muro, ofrece una perspectiva única de la magnitud del proyecto romano. Aquí, las ruinas se mezclan con el paisaje, creando un vínculo entre el pasado y el presente. Como veis, este muro no es solo un atractivo para historiadores y turistas, es un símbolo de nuestra conexión con el pasado. Un recordatorio de que la historia está viva y presente en cada rincón de nuestro entorno. Cada piedra del muro de Adriano cuenta una historia. Una historia de poder, de conflicto, de vida cotidiana y de la aspiración humana de dejar una marca en el mundo. Y con este viaje, espero haber despertado en vosotros una curiosidad por explorar y comprender mejor las maravillas de nuestro pasado. Y es que el muro de Adriano es un ejemplo magnífico de cómo la historia puede enseñarnos, inspirarnos y recordarnos la increíble capacidad de la humanidad para crear, adaptarse y sobrevivir. Y ya sabes, si quieres verlo conmigo en persona, entra en la descripción de este vídeo y en pocos meses estaremos allí. Os espero. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo si os ha gustado, pues suscribiros y campanita. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.